¡Buenos días, Madrid! Vamos a hacer historia y de paso vamos a aprender algún pasito a echarnos una paparita blanca con el cutis más estirado con la mirada más brillante con la tarda más recta en este escenario van a ir pasando bailadores y bailadoras de lo más variado ¡Parte a una miñita de esa! Yo hoy no me he traído suficiente así que voy a llamar al escenario una bailadora que con sus manos invoca a las musas más despichadas que con sus brazos habla en verso ¡Guadalupe Torre! ¡Uno, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Me dejamos con las manitas! ¡Y! ¡Fuera! ¡Dentro! ¡Y! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno! ¡Eso es! ¡Cogemos espacio! ¡Uno, dos, tres! ¡Uno, dos, tres! ¡Lo mismo arriba! ¡Uno! ¡Dos! ¡Des! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Eso es! ¡Y! ¡Misimo brazo! 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, 1, 2, 3, en dos tiempos, 1, pasa, 1, pasa, 4, arriba, 1, 2, 3, 4, arriba, y de adentro, y 2, 4, y de adentro, y movemos el culete, 1, 2, y pasa, 1, 2, 3, 4, y de adentro, 3, 4, y 1, de adentro, y de 2, 4, 1, 2, 3, 4, Emocionante, se ve desde aquí, todas las manitas para arriba, hay gente que todavía a la derecha y a la izquierda, un poquito Mr. Bean, pero bueno, nos lo estamos pasando de lujo. Y cuando ha dicho culito, eso ha estado fantástico. Son dos corazones, Rapico y Paul Vaquero. Buenos días. Bueno, pues vamos a explicar un poquito lo que es el zapateado, que también se llama lo que es la técnica, ¿no? Y lo vamos a hacer en compas de tango, como ha hecho mi compañera Guada. Empezamos con una plantita, ¿vale? Que es la media planta y golpeamos de arriba abajo, ¿vale? Y acompaña de tres tacones y... ¿vale? Media, tacón, tacón, tacón. Media, tacón, eso es. ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Fuerta! ¡Eso es! ¡No suena, eh! ¡No suena! ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Uno más! ¡Sí! ¡Logos al besito! ¡Sí! ¡Guerro y! ¡Fuerta! ¡Eso es! ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Ey! ¡Sí! ¡No! ¡Tres! ¡Con golpes! ¡Sí! ¡Va! 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 ¡Eso es! ¡Fantástico! ¡Ha temblado la plaza! ¿Cómo hay que mover el vestido? Mónica Fernández Bueno, vamos a trabajar nosotros la falda, que es muy importante para las chicas Los chicos que no utilizan la falda, utilizamos la chaquetilla o la camisa, ¿vale? Y la que no tenga falda, igual, la camisita, pa, pa, ¿vale? Maldita, marco, uno, cambio, dos, cambio, tres, cambio, cuatro, otra vez, uno, dos, tres, saldito, cambiamos, uno, cambio falda, uno, dos, tres, cambio falda, uno, dos, tres, cambio falda, uno, dos, saldito, y pulito, pulito, maldita, re, re, cuatro, uno, dos, tres, saldito, al lado, re, dos, tres, maldita, dos, tres, maldita, dos, tres, maldita, uno, dos, tres, maldita, ¡Los vamos al pulito! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Dos, tres! Mientras resistirían con sus dedos paliquitos abajo El 17 de mayo, en el espectáculo inaugural del Festival Flamenco Madrid Podrán disfrutar de un espectro en este arte Y ahora también Tiene amplio alto Marco ¡Hala! ¡Dios! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Santo Irri! ¡Otra vez! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Santo Irri! ¡Ruso! 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 ¡Ruso Les quiero. Vamos a recordar. Uso, uso. Salto y sí. Retoma, retoma, retoma. Otro lado. Uso, pulso, salto y sí. Retoma, retoma, retoma. Un pasito, otro pasito, todo feliz. ¡Vamos, ya! Por delante, todo el mundo. Una, dos y tres, por delante. Y ahora hacemos, una, dos y tres. Por delante, dos, dos, tres. ¡Vamos! Y dos, y tres, y cuatro. ¡Vamos! Por delante, dos, dos, tres. ¡Vamos! Que uno, que dos, que tres, que cuatro. Y vamos, las balas como palomas. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a disfrutar, que la voz se encalma, niños. ¡Buenos días, Floresta Matri! ¿Cómo estamos? La Bahía de Cádiz. ¡Vamos allá! ¡Buenos días, Floresta Matri! ¡Buenos días, Floresta Matri! ¿Estamos preparados para hacer historia? ¡Ay, pulitos, brazos, 7-8, todo! Quiero recordaros que el 17 de miércoles arrancamos con el festival, aquí en el Fernan Gómez, en el teatro. Tenéis que acudir, ¿eh? Bueno, y ahora para batir ese récord, vamos a poner un crono, ¿eh? Que va a durar 5 minutos, y en esos 5 minutos me van a acompañar todos mis compañeros y todos vosotros, y va a ser el momento de batir ese récord, aquí en Madrid. Un, dos, tres, un... ¡Ahora los malos para arriba! Un, dos, tres, uno, dos y tres. ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Vamos brazos arriba y las caras para arriba! ¡Buenos brazos! ¡Buenos brazos! ¡Eso es! Es un minuto, una última vez, ¡vamos! Vamos a echarle papa, aquí va la panada Eso es, Madrid, vamos, la cuerda Y ahora el braseo, ya vamos a acabar Estamos a punto, a punto Papá, 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 papá Levantando los brazos, ¡vamos a cerrarlo ahí! Y ahora cierre, cierre ¡Cielo! ¡Cielo, dos y tres! 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 ¡Eso, improvisación! ¡Eso! ¡Una improvisación ahí con Arte! ¡7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! ¡Viva Madrid, señores! ¡Viva Madrid! ¡Ahora ya sabéis bailar! ¡Hasta luego!